Bueno, vamos a hablar ahora de cómo le robaron la moto a un bombero voluntario. Se la robaron del cuartel de bomberos. Ahí estamos viendo las imágenes del momento en que ocurría justamente esto y al que se robó la moto estamos viendo en pantalla. Está nuestra compañera Mabel con los detalles de la información. Luis, esto ocurrió ayer aproximadamente a las 19.40 horas en el cuartel de la 18ª Compañía de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Limpio que está ubicado a metros nada más de la ruta General Aquino. De este cuartel fue robada esta motocicleta de una manera bastante peculiar. Si estamos observando en imágenes vemos cuando esta persona, este joven, llega hasta el cuartel palmotea, digamos, como buscando, esperando que alguien lo atienda y tras esperar quizá un máximo de un minuto aproximadamente es que procede, ya cuando constata que nadie se encuentra en el lugar, en el cuartel procede a apoderarse de la motocicleta que estaba estacionada en el sitio y que pertenece a un bombero voluntario. El desconocido procede, digamos, a sacar el seguro, se toma el tiempo para poder mover el biciclo y llevárselo del lugar. Lo que explicaba el afectado, el dueño de la moto, que es el bombero voluntario Enrique Galarza es que esta motocicleta le sirve obviamente para realizar sus tareas, su elemento de trabajo y que lo había dejado en el lugar justamente para, digamos, agilizar una serie de trámites. Cuando llega hasta el sitio para, digamos, retirar la motocicleta se encuentra con la desagradable sorpresa de que lastimosamente se la robaron. Las personas que por ahí puedan dar datos acerca de la motocicleta del voluntario Galarza pueden contactar al 0991-258979. Gracias, Mabel.